hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título pues les traigo el mostrarles qué productos vienen de nuevo lanzamiento en la campaña número 21 del catálogo de fuller en el cual pues luce la portada esta fragancia de armando primos muse o muse como se pronuncia es de los rojos de la nueva adicción de toda musa esta campaña pues promociona esta fragancia en especial y viene a sumarse a toda la colección de las armando pri y también viene la obsesión por los rojos vienen nuevos tonos el tono velour el tono rubí tono peachy bannet dare cupid y firework y adoré nuevos tonos de labiales perfect stay y también vienen algunos otros del de que trae chispas también vienen los de con aroma trufa y vienen en 50 pesos cada uno o sea están súper bien están en mega oferta viene la nueva fragancia de armando pri que nos dice que tiene pimienta rosa y tiene rosa roja y además de que tiene sándalo bien en un precio de 240 pesos y pues eso es lo que vendría siendo de productos nuevos para comenzar también vamos a estar checando miren vienen seis nuevos tonos de esmaltes de la línea de armando pri es el tono macha el tono lily cabernet sand plomo y algo en 40 pesitos son esmaltes con efecto gel o sea está súper bien y también vienen cinco nuevos tonos de estas sombras en tipo mousse que son el tono serice el tono tangerine dark champagne y diamon duran hasta 8 horas la verdad es que están preciosos miren los colores y vienen en tan sólo 50 pesos cada uno están mega hermosos los tonos de esas sombras en forma de mousse y vamos a ver qué más viene de productos nuevos viene nuevo este polvo traslúcido de armando pri este me parece que ya había salido si no me equivoco o era no es cierto era el polvo suelto pero creo que traía color ahora bien este traslúcido en tan sólo 100 pesos y contiene 12 gramos la verdad es que está chiquito pero este pues yo creo que debe ser bueno como todos los productos de la línea de armando pri también vienen tres nuevos tonos de digamos correctores porque algunos tienen un efecto contorno y viene siendo este que es el tono mocha que nos dice que profundiza el tono maple que disimula las ojeras y el tono beige que difumina imperfecciones tres nuevos tonos en 70 pesos cada uno y también vamos a ver qué más viene de productos nuevos mientras tanto estamos sojeando ya les estaré compartiendo también los de los esmaltes que vienen una gran variedad y vienen nuevos tonos de hermosuras nuevos tonos de esmaltes tono match y sweet hair tono half y soul esos ya estaban en pues los que salieron anteriormente los nuevos son dos tonos son dos tonos tonos tono match y tono sweet hair ay no creo que estos son los que ya habían salido en la colección con los soul es que créanme que ahorita ando las nubes pero si son el level up y el tono mod ahí estaba emocionada dije otros tonos pero hasta que ya como que cheque y dije ay no miren están súper padres los colores que ya ni me acuerdo cuáles tengo y es que ya es noche les estoy grabando bien noche pero bueno ay disculpen se me chispó tío dijo el chapulín colorado y también estos stickers estos ya también los habíamos visto no son tan nuevos vienen en 20 pesitos y los esmaltes otros que ya pues ya saben que que nos encantan los esmaltes si ya con si ya me conocen y vamos a ver qué más productos vienen nuevos porque de eso se trata el vídeo de mostrarles los productos de nuevo lanzamiento pero mientras vamos ojeando aquí este el folleto y ya ven que de repente pues hay como que muchos productos para la cocina o de repente muchos productos para la limpieza que son los que como que de repente salen así como que boom muy este nuevos en un nuevo lanzamiento este plato de osito creo que ya también se los había compartido en un vídeo anterior este viene en 80 pesitos pero es súper plato porque tiene la capacidad de 350 mililitros entonces pues si está de buen tamaño también las tacitas miren estas tacitas que salieron así con caras como de perritos y ositos como que ya les gustó no porque sacaron la de los cerditos luego la de los ositos pues ahora ya sacaron estas otras que vienen así en 100 pesos y también juego de desayunador de 8 piezas en 140 pesos vamos a ver dijo el ciego pues creo que por aquí ya no a miren esta que es un foco flexible polipropileno poliestireno poliéster aluminio acero led y adhesivo son los ingredientes dijo son el material con el que están hecho y son fácil de instalar incluye cinta auto adhesiva tiene un costo de 100 pesos ahí está miren para ideal para este iluminar lo que son zonas así rinconeras no como los closets en una recámara un pasillo por en un lugar de emergencia nos menciona y también hay este ya creo que ese ya lo habíamos visto también en otro vídeo anterior y vamos a ver vamos a ver este vinil transparente para ventana que viene en 100 pesos tiene 45 centímetros por un metro decora las ventanas de tu casa nos menciona y pues para cuidar también como que no traspase mucha luz cuando de repente no queremos que pegue así como que muy feo la entrada de la luz del sol también viene esta jarra con juego de cuatro vasos en 130 pesos la jarra es de dos litros y las y los vasitos tienen la capacidad de 400 mililitros también viene esta ollita de polipropileno en 90 pesos tiene la capacidad de 2.5 litros y que más viene de nuevo también este contenedor de broche en 80 pesos tienes la capacidad tiene la capacidad de 750 mililitros casi anda llegando al litro pero no y también estos contenedores que pues ya anteriormente habían salido en color moradito ahora vienen un color naranja con un toque verde limón y tiene el costo de 200 pesos regular pero vienen en oferta miren de 140 pesos y estos vienen así con diferentes capacidades y vienen apilables que se ven súper bien también esta tapadera que es para para el horno de microondas para tapar nuestros alimentos y que no hagan su salpicadero está súper bien esta tapa en 70 pesitos y miren también estos jueguitos de charolitas que ya por ahí les tengo reseñita de ellas pero aquí nos dice nuevo pero son como nuevos colores vienen en 100 pesos y también este juego de contenedores en color como salmón como un rosita muy clarito en 200 pesos son de diferentes capacidades y volvieron a salir miren estas de los puerquitos que están súper chiquititas porque tienen 35 mililitros de capacidad son una cosita chiquita pero están padres pero no son de nuevo lanzamiento y tampoco es de nuevo lanzamiento lo que viene nuevo es este comal que es un este pues comal con antiadherente en 270 pesos hasta se me anda atorando la gallina de verdad que se me hace muy caro 270 pesos este es este comalito pero pues si tiene este antiadherente aunque no es teflón teflón no sé cuál será mejor pero este se me hace muy caro hermosura yo no sé ustedes díganme este juego de tres cuchillos en 160 pesos es uno para frutas y verduras el otro es para filetear y el más grande es para carne son los mega sesinos 3 por 160 y también hay bien este afilador para cuchillos ya ven que ya les compartí la reseñita del que viene en forma de ranita como de ranita de arabe la que salió buenísimo pues ahora sale uno aquí en fuller en 70 pesos y también no eso ya no es nuevo todavía nos faltan bastantes hojas miren está bien grande ahora el catálogo no será como que siento que trae muchas páginas también viene este tratamiento reparador de uñas y cutículas en 40 pesos ese sí me urge hermosuras con manteca de karité vitaminas a y e y también vamos a ver qué viene de nuevo bueno vienen los geles del alcanforado también vienen toda la colección viene aquí el nuevo que es el de con jengibre que ya se los compartí en un vídeo anterior no es así como que sea muy nuevo también los champús hay miren este nuevo producto que es un cepillo limpiador facial y también viene la diadema moño rosa en la diadema vienen 60 pesos y el limpiador facial viene 90 pesos pero déjenme les digo a ver no necesitará pilas no es de uso manual y también vamos a ver vamos a ver pues creo que ya van a ser todos los productos de nuevo lanzamiento miren aquí vuelven a salir las mascarillas en 60 pesos vienen bueno una gran variedad de fragancias miren aquí ahí las pueden ir checando todas las que están disponibles carla mousse y pues ya llegamos hasta el final y pues ya este tampoco no es producto nuevo pues esas fueron las cositas que salieron nuevas en esta campaña déjame saber en los comentarios si te llamó la atención alguna de ellas o dices no como que ahora estuvo como que medio aburrido porque si es como que hoy no vi muchas cosas así muy interesantes de nuevo lanzamiento a excepción de los esmaltes y los labiales que ya madre mía ya eso pues es ganancia porque están súper bien pero este sí hay gran variedad para quienes les gustan cosas del hogar para quienes les gustan cosas de cosméticos de uñas de perfumería y recuerden que no lo hago con el fin de promocionar la marca porque fuller no me está pagando es solamente entretenimiento y pues esto sería todo hermosuras nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye